Mi amor es fuego que yo alimento, te entrego todos mis sentimientos, por ti mi amor me he vuelto a enamorar. ¿Hemos visto llegar muy bien acompañado también? Ah, claro que sí, claro que sí. Estoy esa vez con mi pareja para que venga y conozca un poquito y vea cómo yo trabajo. ¿Cómo lo conociste? En su casa, en Copa del Mundo. Un día de partido de Holanda y Argentina, estaba en su casa y a él me encantaba y parece que yo encantaba a él también. Y decidimos intentar, hicimos hasta hoy. ¿Qué te ha conquistado de él? Todo. Él es perfeita, para mí es perfeita, porque, claro, su voz, que encanta a todos, no solo a mí, y su personalidad también, su juventud, su manera de vivir, de ser feliz, siempre me encanta, me contagia, siempre es bueno estar con él. Cuando va de gira, yo me quedo triste. Mi hija de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir.